¡Más chica, más chica, más chica, más chica, más chica, más chica, más chica! ¡Excelente, excelente! Este miércoles aquí en la casita de Café Caliente y usted lo acaba de ver, ha llegado nuestro segmento de Solo para Mascotas y desde ya yo le hago la invitación a usted que participe en todas las consultas que tenga para el doctor que como siempre ya es parte de la familia aquí en Café Caliente. Estaremos hablando de la solución a las garrapatas de nuestros animalitos, un punto bastante importante y para ello hemos preparado una nota y adicional a esto ya tenemos aquí el invitado especial, el doctor Alan Guerra, así que continuamos. Hoy en nuestro segmento para mascotas hablaremos del tratamiento preventivo para proteger al perro de las garrapatas, por tanto de las enfermedades transmitidas por ellas pueden emplearse compuestos específicos, los compuestos con efecto científicamente documentado contra las garrapatas son las pipetas, comprimidos masticables y collares que contienen distintas sustancias con diversos efectos sobre la garrapata, por ejemplo algunos ejercen un efecto repelente que lleva a la garrapata a abstenerse de recorrer la piel, mientras que otros compuestos matan a toda aquella que entra en contacto con la dermis. Algunos tratamientos duran toda la temporada y otros deben repetirse mensualmente. Es importante aplicar los compuestos desparasitantes siguiendo las indicaciones del fabricante. Recuerda que algunos de los usados para perros son altamente tóxicos para los gatos. Lee atentamente el prospecto antes de tratar al perro o gato. Cuando debes visitar al veterinario, debes comunicarte con el veterinario si el perro presenta un deterioro generalizado de su estado de salud, fiebre, apetito disminuido, se muestra inusualmente cansado, inestable al moverse o evidencia dolores articulares o musculares. No olvides mencionar que el perro ha sufrido picaduras de garrapata. Localiza a tu veterinario más cercano. Qué importante es este tema y es que el cuidado de nuestras mascotas es fundamental. A diario tenemos que ver si ellos necesitan alguna medicina o algún tratamiento. En esta ocasión vamos a estar hablando específicamente de las garrapatas y todas las enfermedades que de ellas se derivan. Le damos la bienvenida al doctor Alan Herra, quien ya nos acompaña en esta mañana para hablarnos de su experiencia en este tema. Muy buenos días. Bueno, buenos días. Un placer estar de nuevo aquí en Café Caliente. Un tema sumamente importante, Cristel, y muy común en nuestro medio. Parece mentira, pero ese animalito tan pequeñito que vemos puede causar una diversidad de problemas, especialmente en nuestras mascotas. Hay que explicarle a los televidentes que un patacón o una garrapatita puede poner de 3.000 a 5.000 huevos cada 21 días. Es sumamente importante tener controlado este animalito debido a que le pasan muchas enfermedades a nuestras mascotas y hay ciertas enfermedades que se pueden pasar al ser humano. Bueno, el problema es que empieza con las garrapatas y lógicamente nosotros llevamos a nuestras mascotas a caminar, a los parques, a pasear y ahí pueden traer las garrapatas. A veces cuando van a ciertos lugares, o sea, la garrapata está en el medio ambiente y se alimenta de la mascota. En este caso, el más común es en el perrito. Ellos viven de la sangre que están chupando del animalito. Entonces, cuando un perro, empezamos a ver que tiene mucha garrapata, lo más recomendado, primero llevarlo donde un médico veterinario. Ya tenemos tratamientos, gracias a Dios, que se pueden lograr. Y es muy importante controlar lo que es el medio ambiente con fumigaciones y las garrapatas que están adheridas o están en el cuerpo de nuestras mascotas. Ya hay medicamentos que se pueden utilizar como pipetas, se pueden utilizar ciertos collares, hay pastillas en el comercio que son muy buenas, hay ciertas inyecciones. Pero con esto yo les quiero pedir a la gente que tienen que tener mucho cuidado con ese tipo de inyecciones que sea aplicada por un médico veterinario. Hay ciertas razas que estos tipos de productos que usamos contra las garrapatas les pueden producir alergias y les puede causar hasta la muerte. Hay ciertas razas que definitivamente no se les puede poner las inyecciones que se utilizan para controlar la garrapata. ¿Qué razas son esas que no se pueden poner? Por ejemplo, las gano, los perros que tienen el coli, que tienen el, como decimos, el hocico un poco largo, estos medicamentos tienen la facilidad de pasar la barrera encefálica, o sea, irse al cerebro y les va a causar la muerte. Ahora, tenemos que recordar que cuando tenemos un animalito con sumamente mucha garrapata tenemos que tener mucho cuidado en el tratamiento porque a veces las personas automedican las mascotas y no se dan cuenta que tal vez el animalito está muy débil y esto le puede causar la muerte. Importante también el tema que usted menciona, doctor, el hecho de la prevención. Sabemos que para evitar llegar hasta ese punto de que ya nuestro perrito esté invadido de garrapatas hay múltiples soluciones. Recuerdo que yo he utilizado con mi perrito unas ampollas que se le ponen en la parte de la espalda. Exacto. ¿Qué otros medicamentos de prevención se pueden utilizar? Bueno, los collares son sumamente muy buenos. ¿Y son eficaces los collares? Son eficaces, ya hay ciertas pastillas que se pueden utilizar, también hay ciertas inyecciones, como decíamos anteriormente, siempre recomendadas por un médico veterinario. Hay champú, hay jabones que se pueden utilizar para hacerles baños a nuestras mascotas y es muy importante cuando vemos un animalito que está con mucha, mucha de estos parásitos, llévalo donde un médico veterinario porque lo más importante es hacer un hemograma, o sea, un examen de sangre para ver si él tiene ciertas enfermedades que transmite la garrapata. Por ejemplo, en nuestro medio es muy común la famosa erlicha canis, la anaplasma y la piroplasma. Estos animalitos están comiendo los glóbulos blancos, los glóbulos rojos, les produce anemia. Vemos a veces a los animalitos sumamente pálidos, muy blanquitos, a veces no tienen ni sangre. Es sumamente importante que cuando esto suceda, llévalo donde un médico veterinario. A veces vemos una sintomatología, que el animalito no come, que está todo solo echado, por rato se levanta, le empezamos a ver ciertos petes rojos en el cuerpo, le vemos a veces muy pálida las orejitas o las encías o la lengua, a veces vemos que hace pupú negro como tapagoteras. Todos estos síntomas, es muy posible que ese animalito esté infestado, vaya a la redundancia con la enfermedad de la garrapata. Y es de mucho cuidado, tienen que llevarlo a un dedo médico veterinario porque a veces sucede que puede causar hasta la muerte. Importante, la verdad, toda esta información. En este momento vamos a contestar una llamada de los televidentes que están pendientes y tienen sus dudas con el doctor Alan Herra. Así que les saludamos desde Café Caliente, muy buenos días. Buen día, Cristal, y muchos saludos al doctor Alan. Gracias. Se dice que le quería hacer una consulta, no, es que yo tengo un perrito bóxer, una perrita bóxer, y lo que le sucede a ella es que cada vez que se le pega un perrito, porque un cliente tiene mucho cuidado con ella, le pega alergia. ¿Qué se puede hacer en ese caso? O sea, se le ponen un montón de pelotitas en la piel y se le resaltan con el pelo. Bueno, habría que ver cuál es la causa que está produciendo la alergia. A veces parece mentira, puede ser picada de pulga, de garrapata, a veces alimentos que les damos, pueden causarle también que coma alguna cuestioncita ahí del medio ambiente. Entonces, lo más recomendado, si esto le está sucediendo mucho, sería bueno que se le haga un examen de piel, hay un raspadito que se les hace a ver cuál es la causa que está produciendo este problema. Esa alergia, ¿verdad? Lo importante es que vaya donde un veterinario para que pueda, de alguna manera, salvar al perrito si está por complicarse. Vamos a leer mensajes también, doctor, en esta mañana que los televidentes ya también están con sus dudas y quieren saludar y quieren también despejarlas. Súper, dice el encurtido, también hago, pero no me dura, nos lo sacábamos rápido. Saludos al doctor Alan, siempre con sus consejos positivos, que nos ayudan a cuidar a nuestras mascotas. Ay, no, y esas garrapatas le chupan la sangre y les pueden dar anemia a los perritos. De verdad que es bastante triste. Yo creo que ya le había comentado, doctor, que un perrito mío murió precisamente de esa enfermedad de erliquia. 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 Entonces, de ahí en adelante, yo con mis demás perros solo estoy enfocada en la prevención para que ellos no se vayan a llenar de estos animalitos. Y también, doctor, que como usted lo menciona, estos animalitos hasta los humanos nos pueden afectar. Sí, claro, claro. Parece mentira, pero hay que tener sumamente cuidado porque cuando un animalito de estos sale positivo a este tipo de enfermedades, hay un riesgo en el hogar. Entonces, ahí es donde tenemos que trabajar juntos con las fumigaciones. Es muy importante las fumigaciones contra pulgas y garrapatas. En este caso, aceptémonos a la garrapata con productos que sean certificados. El médico veterinario le puede hacer una receta para que fumigue su casa. Lógicamente, con sumamente cuidado porque son venenos que pueden afectar la salud del ser humano. Correcto, doctor. Ya una vez diagnosticadas estas enfermedades que usted ya nos mencionó, ¿cuál sería el tratamiento que usted como veterinario optaría para cada animalito? Yo sé que cada perrito varía en cuanto a su edad, tamaño, peso, raza en sí, pero ¿qué es lo más recomendable? Bueno, primero que nada, se le puede dar un tratamiento de 28 días. Hay un producto que se utiliza, son unas pastillas, es un antibiótico. Tiene que ser evaluado primero porque se da según el peso. La pastillita tiene que darse por 21, por 28 días este medicamento. Hay que tratar de utilizar medicamentos que ya vengan con un protector gástrico porque son 28 días que le tienen que dar la pastillita y si no se le da un protector gástrico hay mucha facilidad de que produzca vómito porque es un antibiótico fuerte. Y también se pueden utilizar cositas caseras como el dulce de rapadura, la miel, hígado cocido para levantar lo que son las plaquetas porque si en un hemograma salen que las plaquetas están muy bajas, hay un riesgo de muerte. Y eso es bien importante entonces que usted ponga manos a la obra en cuanto a si su animalito está teniendo esa afectación. También doctor, al momento de darle las pastillitas, algún tip que tenga porque yo recuerdo que sufría mucho al momento de querer darle las pastillas y el medicamento, dárselo con algún alimento o algo, algún tip por ahí. Hay que engañarlos, como decimos que hay un pedacito de jamón, un pedacito de salchichita, escondidito en algo, pero sí es sumamente importante que le den las pastillitas, como dice Christel, y terminarlas porque el gran error que cometemos los seres humanos es que ya llevamos, por ejemplo, 10 días de tratamiento, vimos el animalito que aquel gran cambio que ya está, como dice uno, sano. Entonces la gente ya dice, ah, no, ya está bien, ya no le vuelvo a dar pastillas. Entonces ahí es donde viene la decaída. Se le puede dar engañadito, es muy recomendado engañarlos porque a veces cuando estos animalitos están con esta enfermedad no quieren comer. Entonces es ilógico darle algo tan fuerte sin nada en el estómago. Entonces escondérsela con un pedacito de alguno. Y a veces hay que jugársela, como decimos nosotros, y metérsela hasta el fondo de la boca y cerrarle el piquito. Jugársela, es cierto. Así toca en muchas ocasiones. Doctora, ¿a dónde lo pueden ubicar las personas que quieran el contacto con usted y que quieran llevar a sus animalitos a la veterinaria? Bueno, estamos en Veterinaria La Mascota, en el barrio La Guadalupe, 3ª y 4ª avenida. Aquí están apareciendo los teléfonos y la fachadita de nuestra querida clínica. Y estamos con el mayor de los gustos para servirle en todo lo que podamos. Muchísimas gracias, doctor. Siempre es un placer tenerlo acá en Café Caliente. Y pues siempre las puertas ya saben que están abiertas para los siguientes temas. Muchas gracias. Gracias, Juan. Y bueno, nos vemos ahí.